Desde Silverlight queremos dar voz a la naturaleza porque parece que está ahí solo de decoración pero tiene mucho que decir y mucho que ofrecernos. La presencia de árboles en nuestras calles puede ayudar a rendir la temperatura del ambiente hasta 8 grados centígrados ayudándonos a soportar las cada vez más frecuentes olas de calor. Por su parte las aves son un excelente indicador de calidad de vida reconocido incluso por Eurostat, la oficina osarística europea. Hay un estudio publicado en 2021 de investigadores alemanes que también relacionó positivamente la diversidad de especies con la satisfacción con el nivel de vida de los europeos casi al mismo nivel que la preciosa economía. Es una evidencia que las personas que viven en barrios con más vegetación y con más árboles tienen menos propensión a sufrir depresión, ansiedad y estrés y en definitiva son más felices. Desde Silverlight apostamos por ciudades más verdes para lograr ciudades más saludables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!